... Rafa Usín fue uno de los jugadores más destacados del MRA Navarra... ...en la victoria ante el Pozo Murcia Turística... ...el pivot madrileño que fue un auténtico azote para la defensa murciana... ...destaca el trabajo colectivo como arma fundamental... ...en el triunfo ante el vigente campeón... ...y no descarta que su equipo alcance cimas altas... ...este curso pese a que el objetivo primordial... ...es mantener la categoría. Bueno pues nosotros sabíamos que jugar contra el Pozo... ...en las circunstancias que estábamos era un partido muy complicado... ...pero que mejor manera poder sacar tres puntos en casa... ...esta nuestra afición... ...llevamos toda la semana trabajando a tope... ...sabiendo que el Pozo para ganarle... ...tenemos que estar al 100% en defensa... ...y aprovechar nuestras oportunidades... ...aun así hoy no lo hemos hecho al 100%... ...ellos no han estado muy finos en ataque... ...y eso lo que hace es que... ...con nuestra plantilla y trabajo hemos conseguido los tres puntos... ...nosotros tenemos una plantilla para... ...está claro que nuestro objetivo desde el principio es la permanencia... ...pero nosotros estamos soñando... ...somos gente joven y estamos soñando lo más alto... ...y queremos entrar tanto en pliados como en copa... ...y este triunfo nos va a venir muy bien... ...porque nosotros no seré la gente... ...nosotros queríamos desde el principio... ...que estamos trabajando muy bien... ...y esto era cuestión de tiempo salir... ...y encontrar los tres puntos. Gracias. 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 Gracias.